Hola, me llamo Araceli, soy miembro del Grupo Local Los Alcores y tenemos con nosotros aquí a Gustavo, que ha hecho sus prácticas de máster en el Grupo Local. También está acompañándonos Amalia, también del Grupo Local Los Alcores y lo primero que queremos es conocer quién eres. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo de la Barra Regelma, soy geógrafo de profesión. Vengo de Chile, de la región de Magallanes, al extremo sur del país, donde hace mucho frío, a diferencia de acá, mucho calor, contraste importante. Y bueno, vine acá a Sevilla a estudiar el máster en Gestión del Territorio, en Instrumentos y Técnicas de Intervención en la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad de Sevilla. Nuestro grupo local tiene relación con la globalización, con el medio ambiente, el cambio climático que se está produciendo y no menos que ahora que tenemos este calor a estas alturas del año. ¿Qué es lo que te motivó a ti? ¿Por qué esta temática? ¿Qué te preocupa? Sí, bueno, desde que salí de la universidad he trabajado en varias cosas relacionadas con desarrollo territorial, con comunidades también, y últimamente me tocó trabajar en el tema de las energías renovables, aunque más bien no en una cooperativa, sino que en un sector privado. Y tenía mucho interés en ver como otro lado también de este tema. Es indispensable trabajar en iniciativas donde se fomenten las energías renovables, sobre todo desde las comunidades, desde los territorios, ya que si bien muchas veces se avanza con grandes iniciativas, grandes proyectos, estos también tienen sus impactos. Y es interesante cómo también se puede abordar desde otra escala, para que estos impactos no sean tan grandes y también hay un empoderamiento desde las comunidades para que en el fondo la energía, el sector de la energía, se vaya democratizando y no quede todo en manos de algunos oligopolios que todos sabemos que no es lo ideal. Esa temática me parece importante, además que tanto Chile como España tienen unas características por su geografía, etc., en que hay un alto potencial de generación renovable y eso tiene que ser abordado de una manera armónica, en que el desarrollo de los territorios también se vea favorecido por este tipo de iniciativas. Bueno, y entonces, ¿por qué pensaste en hacerlo en la cooperativa SOMI, en concreto con el grupo local nuestro, el de los Alcores? Me interesó mucho, dado que me interesaba el tema de la energía, el desarrollo también más local, me interesó que existiera una posibilidad de estar en una cooperativa de energía. Eso me parece muy interesante y, además, particularmente con el grupo local de los Alcores hubo una recomendación también desde la universidad, ya que se conoce su trabajo desde hace varios años, que hay una experiencia bien importante y hay ya una relación formada también entre la universidad y el grupo local. Y creo que es muy interesante también estar vinculado a que SOMI Energías es la cooperativa de energía más grande de Europa y, en el fondo, eso da cuenta de que este tipo de iniciativas son absolutamente posibles de realizar y que en Chile, que en algún tiempo tuvo una presencia muy grande de cooperativa y todo un sector de economía social que se fue desapareciendo desde los años 70 en adelante, creo que es interesante ver este tipo de iniciativas para poder, de alguna forma, después contribuir a su fortalecimiento allá en Chile. Sobre todo en este tema, que es absolutamente urgente, prioritario. Me ha ido muy bien, he aprendido mucho, he conocido personas muy interesantes. Ha sido una experiencia muy positiva para mí. Yo creo que para los próximos años, ojalá otros estudiantes o otros estudiantes también puedan acercarse a la cooperativa en particular y poder hacer su práctica aquí, porque va a ser, se lo aseguro, va a ser una experiencia única y especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo por tu colaboración y lo que has aportado a nuestro equipo. Gracias. Que no ha sido poco, desde luego. Mucha suerte.